Quería dejar pasar este momento tan especial para todos y especial también para mí, para no darte las gracias personalmente. Gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias por estar unidos conmigo siempre, día y noche. Y gracias por permitirme entrar en tu casa con cada video, cada podcast, cada mensaje, cada artículo y también con cada texto. Quería encontrarme contigo, darte un abrazo y decirte que lo mucho que te quiero, que te valoro y decirte que siempre vamos a estar unidos como siempre te lo he prometido. Pero no se puede por el virus. Pero créeme que desde donde estás te mando toda la energía del mundo, toda la fuerza, toda la salud. Te deseo mucha salud en esos días de fiesta. Sigue disfrutando de este mes maravilloso que es el diciembre. Y no olvides cuidarte y cuidar de tu familia. Sigue cuidando de los tuyos, de tu familia, porque juntos saldremos adelante. Así que, como siempre te digo, te quiero mucho. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Tu servidora, Céline Pierre Edmond, juntos saldremos adelante.